Aquí tenemos unas bonitas vistas desde el puerto. Este es el puente que conecta, que atravesa el fiordo, lleva ahí a la Catedral del Ártico, las montañas nevadas al fondo, ahí arriba tenemos el cable car. Este es el puerto donde tenemos más montañas nevadas y por aquí, ahí enfrente, donde están esos barcos grandes, el edificio detrás de color marrón, ese es nuestro hotel y detrás está el Radisson Blu, que es otro hotel. Sobre todo yo creo que he pensado para gente asiática, hay muchísimo asiático, gente asiática de mucho dinero, se nota que tienen un buen poder adquisitivo y ahí hay tenisboleros, también hay algún ferry, nos han comentado que de hecho estos días parece ser que son gratuitos, que te cruzan el fiordo y toda la isla Tenis Tromso y aquí enfrente tenemos el Museo Polar, que es lo que vamos a visitar ahora. Estamos haciendo un poquito de tiempo que abren ahora las 11. Bueno, pues tercer día ya aquí en Tromso, miércoles, vamos a visitar ahora el Museo Polar, estamos haciendo un poquito de tiempo como os he comentado. Anoche fue la primera salida para cazar las auroras. Y bueno, fue una excursión digamos de las baratas, de las de corta duración, son unas 4 horas. En principio parece que la actividad iba a ser que nos llevaban en diferentes coches, a diferentes sitios, pero al final por motivos meteorológicos, pues se cambiaron los planes, se alquilaron microbuses. Íbamos unas 15 personas, con el guía 16. Entonces, bueno, salimos de Tromso, estaba nublado, chispeaba un poco y nos dijeron que nos iban a llevar a la costa, a la zona de la costa, que parece que por allí estaba más despejado. Fue un trayecto de aproximadamente 45 minutos, una hora, Diana, ¿tardamos en llegar? ¿Puede que algo más? Una hora más, bien. Sí, vamos a decir una hora, porque paramos primero en un sitio, antes de llegar... Ay, es que no me acuerdo ahora mismo del nombre del sitio. Somaroya, creo que era. Somaroy, Somaroy. Entonces, antes de llegar a Somaroy, nos pararon y estuvimos intentando ver la aurora porque se veía desde el autobús. Sí que es verdad que cuando pasamos las montañas, que separan los fiordos, sí que empezamos a ver en el cielo que se abría, que se veían estrellas. Y en un momento dado le dije al guía, le dije, Andrés, me parece que lo de la derecha podría ser una aurora, porque era como una nube blanquecina con una forma alargada, un poco rara, un poco curiosa. Y él miró a través de la ventana y dijo que sí, que efectivamente parecía que había aurora. Yo iba mirando la aplicación de las webcams de Space Weather y de otras aplicaciones. Es Aurora, me parece la aplicación que tienen las cámaras y iba mirando en Space Weather la actividad solar y la actividad aurora. Entonces, paramos en este sitio, bajamos y efectivamente ahí se veía un poquito la aurora, pero duró tan poco que no me dio tiempo ni a sacar la cámara. O sea, enseguida fue una actividad bastante breve, bastante breve. Sí que es verdad que luego con la cámara, a ojo desnudo no, pero con la cámara sí que seguía habiendo un poco de aurora, pero también es verdad que se echaron las nubes encima. Total, que como vimos que no se despejaba en esa zona, continuamos hacia Somaroy. El guía decidió que nos moviéramos, que nos cambiáramos de sitio y fuéramos hacia Somaroy, que es la playa, y ahí haría la fogata. Llegamos a la playa, hice una parada primero en una casa, un compañero, no sé si el compañero, jefe, ahí cogió café y té, y ya fuimos hacia Somaroy. Llegamos a la playa, estaba un poquito mejor que en el otro sitio, pero la actividad aurora ya había bajado bastante. Yo monté la cámara, empecé a hacer un timelapse, se veía un poquito de resplandor verdoso, muy poco al fondo, y nada, intentó hacer una fogata y con el viento que hacía tampoco pudo encender el fuego. Así que nada, nos tomamos un café, que estaba no muy bueno, ya nos advirtió el guía, que estaba mejor el té que el café, pero ese yo no sé. Y estuvimos ahí haciendo un poco de tiempo hasta que empezó a caer nieve granulada. Ahí ya recogimos, fuimos hacia otro sitio, ya volvíamos hacia Tronso, pero hicimos otra parada en el camino, en una zona que había como un muelle. La verdad es que era un sitio muy bonito, seguro que es un sitio muy fotogénico para ir de día o para ir de noche con auroras, pero también había bastantes nubes. Y nada, y luego ya volviendo hacia Tronso, paramos al lado de la carretera en un momento, como un último chance, para intentar capturar la aurora apuestada nublada. Eso ya fue un poco más de, no sé, me decepcionó un poco la actividad, porque como íbamos un poco matacaballo, no sé, yo quería algo un poco más calmado, más tranquilo, pero es que es verdad que ellos dicen que, bueno, es la caza de auroras, ¿no? Lo llaman la caza de auroras. Pero yo creo que las distancias a las que nos estábamos moviendo, pues, demasiadas paradas. Además es que eso te obligaba también, íbamos muy abrigados, te metías en el microbus, pasabas calor, salías, hacía frío, entonces también perdías tiempo subiendo, bajando, no sé. El grupo de personas con las que íbamos, que había algunos asiáticos, tampoco eran muy respetuosos con el tema del uso de flash, ni de las luces blancas, que iban con las linternas, yo iba con la luz roja, bueno, eso es hasta cierto punto comprensible, pero damos más, estaban un poco. Y, en fin, un poco de unificinado, así que bueno, vamos a ver qué tal la actividad está haciendo, es un poquito más profesional, pues, ya vamos a todos, y ahora vamos a ver más en el Museo Polar te cuentan toda la historia de las expediciones polares, cómo comenzó todo como expediciones de caza. Por supuesto, nos hablan de Roald Amundsen, una figura histórica si hablamos de exploración en zonas polares. Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur, un pionero de las expediciones aéreas al Polo Norte. Nos pasamos toda la mañana en este museo, es muy recomendable. Esa misma tarde nos embarcamos en el Tour de Auroras de largo recorrido con la empresa el gigante Tour Aurora, que nos lleva a través de un recorrido de 111 kilómetros, casi dos horas, por unos parajes de gran belleza, hasta llegar a la localidad de Shibot. Al llegar al destino, Nelson nos proporcionó ropa de abrigo y también nos preparó una hoguera. La verdad es que Nelson iba totalmente preparado y piensa en todos los detalles para que todas las personas estén cómodas, no pasen frío y estén totalmente seguras. De hecho, también facilita crampones en las épocas en las que puede haber hielo y así evitar resbalones. Así estuvimos esperando cómodamente hasta que apareció el espectáculo sobre nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, está siendo una noche espectacular. Lo que hemos vivido ha sido una experiencia de verdad indescriptible, no tengo palabras. Estamos tumbados ahora mismo en el suelo, disfrutando de una increíble aurora boreal, que me ha sorprendido porque el índice KP estaba en 1, o sea, el mínimo. La actividad ahora mismo de los campos magnéticos y demás, que estaba viendo las aplicaciones, estaba muy reducida. O sea, yo no tenía esperanzas de ver aurora esta noche. Y hemos visto un espectáculo de luces en el cielo que me ha dejado sin palabras, de verdad. Hemos hecho un montón de fotografías. Nelson, el guía, se ha portado genial. La verdad que es impresionante hasta dónde nos ha traído, cómo ha preparado todo, las fotografías que nos ha sacado. Es una persona que se nota que disfruta haciendo su trabajo y que sabe hacer su trabajo muy bien. Es como deberían ser este tipo de actividades y así deberían ser todos los días. Nada que ver esta actividad de hoy con la de ayer. La verdad es que también hemos tenido suerte porque el tiempo estaba mejor y ha habido un poco más de actividad de auroras. Pero nada que ver. O sea, merece la pena contratar una actividad de este tipo con un grupo más reducido. A pesar de que es más caro, merece la pena. O sea, no lo dudéis. Si vais a venir, venir a una actividad de estas que os llevan un poco más lejos y con un día especializado. No sé, no tengo palabras. No tengo palabras. Es un sueño cumplido, un sueño hecho realidad, que hemos disfrutado aquí los dos. En nuestro décimo tercer aniversario de boda, ¿verdad, Diana? Lo hemos conseguido y la verdad es que esto es un recuerdo inolvidable. No, esto no se nos va a olvidar nunca. No tengo palabras, ¿verdad? Bueno, ahora ya no vemos la foto aquí, ¿no? ¿Y todos? Vale, vamos a tomar a los calientes, ¿vale? Vale. Ok. Vamos a tomar a los calientes. Y aquí está el chocolate, ¿vale? Vamos a poner aquí abajo. Aquí tenemos más aperestivos. ¿Y si queréis? Este es azúcar, canela, en vez de azúcar. ¡Qué rico! ¡Oh, claro! ¡Pero si te has traído media casa! ¡¿Qué son?! ¡¿Cómo se hace esto?! ¡¿Cómo se hace que lo hay que te hagan? ¡¿Qué te hagan? ¡Nos vemos! ¡¿Cómo se hace que lo hay que te hagan? ¡¿Por qué?! Vamos a ver No, no, no. Yo me quedo. Cómo me hacía la gente. Me hacía la gente, me tenía la vida. Cómo me hacía la gente. Lo hicieron, no hacía nada. ¿Vamos parándolos aquí? ¿Vale? Ok, pues ya estamos a jueves. ayer salimos a ver las auroras fue una noche espectacular disfrutamos muchísimo, fue una auténtica pasada y ahora estamos nos hemos levantado bastante tarde porque ayer llegamos tarde llegamos a las dos y media de la madrugada al hotel y bueno hoy nos hemos levantado tarde, nos lo vamos a tomar con calma acabamos de visitar el museo de arte contemporáneo que personalmente no nos ha gustado mucho porque bueno, no lo entendemos este tipo de arte también, o sea, es culpa nuestra no es culpa de los artistas no hay que decirlo y bueno, como veis aquí estamos junto a uno de los edificios más singulares también aquí en Tromso que es la catedral de Tromso que os enseño pero que está cerrada, creo que como nos ha parecido entender, abren solamente los domingos a las 11 bueno, es un edificio bastante singular y bastante característico aquí en la zona céntrica, junto a Storgata, la calle principal y vamos a ir ahora también al Perspectiven Museu que tiene pinta de que va a ser también algo relacionado con arte contemporáneo estoy muy seguro entonces dependiendo de cuánto tardemos y demás o comeremos por aquí y bueno, ya veremos a ver qué hacemos hoy la verdad es que va a ser un día tranquilo porque bueno, también el cielo está bastante nublado y se prevén lluvias pero bueno, algo seguro que intentamos hacer por aquí y aquí en Storgata también tenéis el centro de visitantes de Tromso es la oficina de información donde os pueden atender también en castellano y aquí podéis comprar el Cultural Pass que os dará acceso a todos los museos el transporte público y demás para una semana la verdad es que viene muy bien el Cultural Pass informaros sobre ello porque compensa y importante coged número no hagáis cola en el centro de información coged número al entrar aunque hagáis cola se os puede colar gente si no coges el número que es lo que nos pasó a nosotros y aquí tenemos el el barro más pequeño en el universo pone ahí que es el puesto de perritos perritos calientes de reno también podéis comprar es bastante típico también aquí bueno, pues ya estamos de vuelta en el hotel tras una mañana tranquila en la que hemos visitado estos dos museos luego hemos ido a comer justo cuando estábamos comiendo se ha producido una fulguración en el Sol de tipo X valor X9 esta es la fulguración solar más potente de este ciclo solar en el que nos encontramos el ciclo solar 25 y según he podido ver la decimoquinta más potente registrada en la historia como ya sabéis no sé si lo he comentado en algún momento del vídeo anteriormente el martes tuvimos otra fulguración de tipo X7.1 creo recordar que se dirige hacia la Tierra y podría provocar una tormenta solar entre se calcula que llegaría entre mañana viernes y pasado sábado hay una incertidumbre ahí de más o menos 12 horas en función de la velocidad del viento solar así que estábamos muy pendientes de contratar la siguiente actividad para ver las auroras en función del parte meteorológico y de la llegada de esa eyección de masa coronal esperada que puede producir auroras espectaculares ¿qué ocurre? que aquí en Tromso el tiempo como podéis ver detrás de mí está bastante complicado de nuevo ayer tuvimos un poquito de tregua hoy ha estado lloviendo prácticamente todo el día y mañana viernes parece que tenemos una tregua a principio de la noche hasta las 12 aproximadamente luego vuelve a llover y el sábado estaba lloviendo hasta las 12 aproximadamente y luego mejoraba de nuevo el tiempo entonces nosotros habíamos contratado la actividad la segunda actividad para cazar auroras con el mismo guía que la última vez con Nelson de el gigante tour aurora entonces como nos había gustado mucho la experiencia habíamos vuelto a contratar una actividad con él le habíamos reservado para el sábado como hemos visto que el sábado hace peor tiempo sobre todo a principio de la noche pues hemos decidido adelantar la actividad al viernes es posible que no encontremos todavía la llegada de esa gran tormenta solar que se espera pero bueno en cualquier caso parece que la actividad de auroras va a estar alta en principio aunque esto como pudimos comprobar el último día el índice KP por ejemplo no significa que vayas o no vayas a ver auroras el último día el índice KP estaba en el valor más bajo en KP1 y vimos la aurora la vimos perfectamente fue espectacular en algunos momentos de la noche fue inolvidable pudimos ver el color verde pudimos ver cómo serpenteaba en el cielo cómo cambiaba de forma fue una cosa espectacular y bueno en las fotografías quedó muy bien reflejado y el guía nos dijo que había sido muy buena muy buena noche para ver la aurora o sea que había sido una buena aurora para lo que ellos consideran vamos para lo que están acostumbrados o sea que eso no os preocupéis si venís aquí a ver las auroras si veis en las aplicaciones que el índice KP está bajo que la velocidad del viento solar está bajo que la densidad está baja no os preocupéis quizás a lo mejor sí que hay un valor que es más relevante y que es el índice BZ creo que es que es la polaridad yo creo que sí que en algún momento se notó cuando la polaridad era sur polaridad sur que la aurora como que estaba más activa o era más fácil observarla quizás ese campo no sé si fue coincidencia o no pero ya he oído a varias personas hablar sobre ello que es la reconexión del campo magnético sí que puede influir en ese aspecto así que bueno pues hoy ya vamos a descansar porque estamos muy cansados anoche llegamos prácticamente a las 3 de la mañana al hotel la verdad es que la excursión mereció totalmente la pena fueron más horas incluso de las que habíamos contratado estamos muy agradecidos a Nelson por su gran profesionalidad y por el trato recibido y bueno nos lo pasamos genial la verdad es que fue una experiencia alucinante y de hecho por eso volvemos a repetir con él es muy importante que contratéis un buen guía un profesional para venir a ver las auroras aquí en Trompson o en cualquier otro sitio porque ya os digo que con respecto a la primera actividad que contratamos que era mucho más económica pero también era menos tiempo más masificada y en fin se notaba menos profesional pues fue excepcionante mientras que la experiencia este último día con el gigante Tour Aurora fue excepcional entonces por ese motivo repetimos de nuevo con él así que nada vamos a ver mañana si tenemos suerte de nuevo y bueno pues Nelson consigue que volvamos a disfrutar de las auroras a ver dónde nos lleva en esta ocasión y podemos tener una noche mágica y ya lo que haremos el sábado en todo caso sería intentar fotografiar la aurora desde aquí desde Trompson si la meteorología lo permite subiremos al Cablecar el sábado y si no pues incluso desde la propia ciudad nos han dicho que cuando hay una actividad magnética fuerte cuando hay una aurora boreal muy potente incluso desde la propia ciudad se ve la aurora a pesar de la contaminación lumínica así que vamos a ver ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Qué cortinas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Madre de Dios! Parece que se te va a aparecer aquí Dios con el libro de... ¿Ah que sí? ¡Uff! ¿Estás haciendo fotos, Robés? Estoy haciendo fotos, vídeo y vamos, yo... ¡Uff! ¡Uff! Es que esto es espectacular, tío ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Está con la película de Tuna Gúrgica! ¡No! ¡Es que no hay manera de escribir... ¡Está con la película! ¡Muchas gracias! ¡Es que no hay manera de escribir...